En la jornada de hoy traemos un videoanálisis de Nagas, uno de los valores que forman parte del IBEX 35. Podemos ver cómo en el corto plazo se mueve dentro de una clara tendencia bajista y cómo durante estos meses de febrero y marzo de este 2012 formaba una figura de doble techo. Podemos ver cómo encontraba resistencia en niveles entre 15,50 y 15,60 euros. Y al perder los mínimos entre ambos máximos, esa zona de los 14,50 euros activaba doble techo con objetivo mínimo teórico hacia niveles de 13,44, que sale de medir la distancia entre los dos máximos y los mínimos entre máximos y proyectarla desde el punto de ruptura. Una vez pierde esos 14,50 euros, activa esa figura de doble techo con objetivo mínimo a 13,44, objetivo mínimo que cumplía durante la semana pasada. Podemos ver cómo además ahora en el muy corto plazo se mueve dentro de un pequeño canal bajista de corto plazo que dibujo en color rojo y cómo estaría a punto, está muy cerca ya, de cumplir el objetivo de segundo impulso bajista. Ahí vemos un primer impulso bajista desde los 15,58 hasta los 13,96, rebote al 50% Fibonacci, zona punteada del centro, y al perder los mínimos del primer impulso arrancaba un segundo impulso bajista con objetivo en esos 13,18. Todo apunta adquirado en busca de ese objetivo de segundo impulso y luego habrá que estar muy atentos a la directriz asista principal. Vamos a quitar el zoom para ver con mayor perspectiva este gráfico y nos daremos cuenta de que tiene un importante soporte si unimos los últimos mínimos crecientes desde octubre del año 2008 podemos ver que nos sale esta directriz asista principal que dibujo en color verde y por lo tanto será muy importante que no pierda niveles ligeramente inferiores a 13 euros. Por esa zona entre 12,70 y 12,80 pasa la directriz asista principal y veremos por lo tanto si es capaz de al menos sujetarse y respetar la sucesión de mínimos crecientes en el medio plazo. Es uno de los valores que menos ha caído dentro del IBEX pero eso no ha hecho que haya escapado de las caídas en el corto plazo. Valor bajista en el corto plazo y en el medio plazo veremos si es capaz de mantener esa sucesión de mínimos crecientes y apoyarse en la directriz asista principal. Hasta aquí el videoanálisis de Nagas, David Galán, director de Renta Variable de Bolsa General para Estrategias de Inversión.